Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto foro virtual de cátedras innovadoras a la comisión 13, interacción entre docentes, más la comisión 15, la tecnología en los nuevos escenarios. Mi nombre es Carlos Carambo, voy a coordinar esta comisión. Bueno, y les doy la bienvenida a todos. Les pido por favor que mantengamos los micrófonos cerrados hasta que nos toque hablar. Gracias. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu barra semana. Nos van a acompañar exponiendo en esta comisión. Sandra Cabrera, Milena Faguagas Musumesi, Yamila Fortini, Mariano Iriar, Selina Marco, Andrea Marazzi, Lorena Urzelay, Gonzalo Ilutovic, Alejandro Guarrera y Silvia Mesa. Les cuento que cada uno va a tener 7 minutos con cámara y micrófono disponible. Cuando falte un minuto, yo les escribo por el chat para no interrumpirlos con mi voz, que le falta un minuto. Mientras el expositor habla, por favor, el resto, mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas. Los participantes pueden hacer preguntas a través del chat que vamos a recoger para el final, para el cierre. Cuando todos se expongan, cuando todos terminen de exponer, vamos a hacer un cierre. El cierre va a estar a cargo de la profesora Fabiola Anop, académica de nuestra facultad, coordinadora de la maestría en gestión en diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación. Ella nos va a resumir las principales líneas, los principales ejes que tratan por ustedes y va a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar. Convocamos a la profesora Sandra Cabrera, que nos va a hablar sobre cómo captar la atención de un centenial. Hola Sandra. Hola, qué tal, buenas tardes. Estoy tratando de compartir. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la presentación. Hola, buenas tardes. Ahí te vemos y te escuchamos perfecto, así que yo voy a cerrar mi micrófono y te dejamos el espacio para vos. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la actividad que les voy a compartir fue una experiencia que pude llevar adelante este cuatrimestre con los alumnos. Ustedes saben que, bueno, con el tema de la pandemia tuvimos que migrar a las clases online, pero que nosotros hacemos en forma clases virtuales sincrónicas, ¿sí? Y durante, ya en las clases presenciales, y bueno, ya se profundizó la necesidad de poder incorporar el celular como una herramienta más dentro de la clase, porque también me parecía que era algo que los motiva a los alumnos, ¿no? Y que nosotros siempre los vemos en la clase que están con celular muy pronto para utilizar, por ahí no, con temas que tengan que ver con la clase. Pero entonces la idea era eso, ¿no? Convertirlo en un aliado y tratar de empezar a generar nuevas actividades que parezcan un poco más motivadoras. Entonces, fue así como empecé a utilizar algunas herramientas que muchos de ustedes deben conocer, como, bueno, Mentimeter, Mindmapping, subíamos actividades a Padlet, entonces ellos tenían la necesidad de tener estas aplicaciones en sus celulares. Y con esto logramos trabajar con, realmente los estudiantes venían más motivados, y pude promover que ellos fueran mucho más protagonistas en el aula que en cursadas anteriores, y fuera su participación más activa. Nosotros tenemos en la plataforma subidas las clases, ¿no? Y también teníamos videos, con lo cual, en general, de una clase a la otra, yo lo que les pedía es que ya fueran avanzando, tratando de trabajar un poco con este concepto del aula invertida, y venían directamente a tomarnos un rato para trabajar, conectarnos, compartir, y empezar a ir llevando a cabo las distintas actividades que teníamos que hacer en la materia. Yo estoy dictando comercialización 1, que es una materia que atraviesa, es una asignatura que atraviesa la mayoría de las carreras de la facultad, y en este cuatrimestre tuve un grupo importante de chicos del área de producción musical, ¿sí? En esta materia lo que hacemos es acercar a conceptos de oferta, mercado, negocios, análisis de mercado, de competencias, ¿sí? Y uno de los puntos también que analizamos es, tiene que ver con trabajar la identidad, ¿no? La identidad de la marca, la identidad del proyecto, y después cómo vamos a transmitir esa imagen de marca, ¿sí? Entonces, a mí lo que a veces me ocurrió, ya que ellos, entonces de producción musical, armar una playlist, ¿sí? Que fuese un viaje musical, donde ellos trataran de percibir y analizar cómo esos estímulos auditivos iban generando en nosotros diferentes emociones, que tal vez nos vuelven a atraer recuerdos, deseos, ¿no? Sensaciones, distintos estímulos, entonces generé una playlist con distintos géneros, estilos, ritmos, y después la idea es que ellos me fueran comentando qué era lo que les hacía sentir, algunos que había temas que eran muy antiguos para ellos, ¿no? Pero también traerlos y qué es lo que les producía, ¿no? También sacarlos un poco de su espacio que, del tipo de música que ellos suelen escuchar habitualmente. Entonces, como resultado, como resultado, bueno, ellos se reengancharon y participaron mucho en el chat y demás, me animé a pedirles a que trabajen, además de todo lo que teníamos que armar, ¿no? Para, dentro de la marca, que pensaran en una canción que fuera la que identificara su marca, ¿sí? Entonces la trajeron, y la íbamos a compartir, y de ellos mismos empezó a surgir esto de decir, podemos armar después una encuesta, y para eso utilizamos también unos archivos de Google que ya habíamos utilizado para hacer investigación de mercado. Entonces, la idea fue armar una encuesta de cual creíamos todos que había sido la canción, que tenía más conexión, ¿no? Con el concepto de marca, que después ellos nos decían, que era lo que habían querido transmitir, y después a esto le sumaron de por qué no le podíamos agregar otras preguntas como, ¿cuál es la canción que estás escuchando más en esta cuarentena? ¿Por qué? También trabajar con qué emociones estaban ellos transitando en este periodo, ¿no? Tan desconocido para todos. ¿Y cuál es la canción con la que más te identificamos? Con todo esto armaron una playlist, que la pueden encontrar en Spotify, mi idea era, bueno, sé que no se puede compartir, pero quería compartírselo, porque cerramos el cuatrimestre, que fue un cuatrimestre donde yo presté mucha atención también en cómo se encontraban ellos, a motivarlos, tratar de que generaran vínculos entre ellos, piensen que era el primer cuatrimestre de facultad, y todas esas imágenes y deseos que ellos tenían de empezar la universidad, quedó en que en el ámbito físico no lo tenían, ¿no? Entonces, también sirvió, ¿no? Para que haya mucha más conexión entre ellos, ¿no? Entonces, como les decía, acá usamos Metimeter, pero lo más fuerte fue el uso de Spotify. Ahí me facilitó que ellos se pudieran relajar más, encontraran como un ámbito, por algún modo de decirlo, más divertido y más motivador, y también hizo que ellos se acostumbraran de esta manera a trabajar en tiempo real, ¿no? O sea, estábamos trabajando cada uno en su casa, comentando, generando nubes de palabras para ver qué es lo que sentían con cada una de las canciones, entonces, bueno, un poco acá, como acá, cada una persona por grupo era la que iba organizando estas actividades, y, bueno, siento que realmente a ellos les sirvió, y nos sirvió a todos para mejorar el clima y que hubiera también una mayor concentración en la clase, que, bueno, fue todo un aprendizaje como les decía, ¿no? Y me parece muy importante para rescatar el uso de estas herramientas, que yo creo que estamos en un momento que realmente podemos trabajar muy fuerte en lograr una transformación del sistema educativo, y desde mi experiencia los quería invitar a ser flexibles, creativos, tratar de ser innovadores, actualizarlos, nosotros, ¿no? Como docentes con todos estos cambios tecnológicos, y por sobre todo, los que les propongo es escucharlos, porque realmente yo a partir de escucharlos y ver cuáles eran sus propuestas, pude incorporar estos cambios que ellos mismos me propusieron, y me parece que funcionó muy bien, y es un reto que me parece que vale la pena que todos nos propongamos. Simplemente eso. Gracias. Bueno, muchas gracias Sandra. Muy interesante tus estrategias para el uso y la interacción de plataformas para ampliar el espacio y el tiempo del aula y para mantener el vínculo, ¿no? con los estudiantes, que es tan importante todo eso. Así que, bueno, muchísimas gracias Sandra. No, gracias a vos, Carlos. Gracias. Convocamos ahora a la profesora Milena Fawagas Musumesi, que nos va a hablar del valor de mi experiencia como profesor de C. Milena. Hola, Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos y te vemos perfectamente. Yo cedo mi micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy docente de la materia Seminario de Integración II, que es la materia de cierre, que es común a todas las carreras de la Facultad de Diseño, porque es con la que los estudiantes finalizan su proyecto final de graduación y, por lo tanto, es una materia que viene con una carga muy interesante de contenido. En el aula se encuentran chicos de diferentes carreras, entonces, para mí también siempre es un espacio muy interesante para ver qué temáticas están trabajando en las diferentes áreas, cuáles son los intereses actuales, que algo que siempre me ha parecido muy admirable es que son contenidos de interés social. Los chicos con sus proyectos, los estudiantes, están buscando generar cambios, ¿no? Y, bueno, en mi experiencia, este primer cuatrimestre que a todos nos está unificando, en cierto modo, esta experiencia de estar dentro de nuestros estudiantes, dando las clases desde una modalidad online, fue encontrar la manera de que esta comunicación, esta brecha digital, no se interpusiera a la hora de comunicarme con los estudiantes. A mí, en las clases presenciales que doy en la facultad, me gusta muchísimo generar una conexión de hablar en profundidad de qué tratan los proyectos de los estudiantes y acompañarlos, más allá de que, desde la parte disciplinar, no sea del área de algunos de ellos, me gusta acompañarlos, incentivarlos y generar un espacio ameno, como recién decía anteriormente Sandra, fomentar la escucha en ellos y que se sientan en un espacio de seguridad donde plasmar sus ideas. Con esta situación de la experiencia online, para mí, la verdad que, como seguramente fue para todos, fue un desafío al principio para buscar cómo adaptarme y no perder esta comunicación que para mí era tan importante. Entonces, lo que terminé rescatando fueron tres puntas, o cuatro, mejor dicho, muy importantes para mí, que eran la comunicación, cómo me iba a comunicar con ellos a través de la plataforma, desde la comunicación oral y escrita, cómo iba a ser la escucha, no sé si se está escuchando bien, Carlos, me está marcando que no tengo buena conexión. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, tranquila. Ah, bueno, bueno, gracias, porque me estaba marcando que no tenía conectividad, por eso. Bueno, y precisamente esto, ¿no? La escucha, la comunicación y qué pasaba con estos medios digitales que a veces pueden ser beneficiosos y, como recién me acaba de pasar, a veces nos puede jugar en contra porque la conexión a internet se puede caer, se pierde alguna comunicación en el medio. Entonces, también todo esto implicó que nos adaptemos, que me adapte como docente, a un nuevo espacio en el cual me pareció sumamente importante que prevalezca la empatía, como bien recién Sandra decía, porque esta situación actual de pandemia nos atraviesa a todos. Entonces, ya de por sí la experiencia de realizar el proyecto de graduación en formato presencial es una experiencia que conlleva un montón de emociones y un montón de procesos en los estudiantes porque ya están a un paso de convertirse en profesionales. Y pasar eso a esta experiencia online significó no perder ese contacto y algo que a mí me funcionó muchísimo, dado que mi materia es una materia de muchísima redacción, porque los chicos están constantemente generando el contenido de sus proyectos, fue el de empezar a implementar un código de colores a la hora de generarles la devolución de sus avances. Entonces, lo que hicimos fue, semana a semana, aprovechando que todos los espacios que tiene Blackboard de mensajería interna y también comunicándonos por mail y utilizando la aplicación de pronto para generar un chat, los chicos me enviaban sus avances y lo que yo hacía era generarles una devolución de sus archivos con toda una serie de diferentes colores que comenzaron a significar cada uno un valor determinado. Esto comenzó de manera espontánea a la hora de buscar una manera de enfatizarles algunas marcas o mostrarles algo o generarles opiniones y aportes. Y este código de correcciones que por la mayoría de las veces utilizábamos a través de la herramienta de Word para generar los textos, comenzó a generar un intercambio constante entre ellos y conmigo y comenzamos a hacer un código entre todos. Entonces ya sabíamos que cuando estábamos presentando un texto en un determinado color significaba que había que profundizar el contenido, cuando había algo marcado o resaltado en otro tono, era porque eso era interesante y había que buscarle, no sé, enriquecerlo o cambiar el enfoque. Pero se generó ahí una comunicación muy interesante que en el principio del cuatrimestre fue una forma de no perder en ellos el interés por generar sus producciones, ¿no? Muchos, para muchos significó todo un cambio el generar este seguimiento de sus proyectos de forma online porque, por ejemplo, desde el lado de buscar el contenido, muchos estaban acostumbrados a ir a la biblioteca y desconocían que había todo un repertorio digital para ellos, para que pudieran aprovechar bibliotecas digitales. Entonces, lo que fue muy importante en este cuatrimestre fue que ellos expandieron también sus conocimientos de todas las herramientas con las cuales ellos podían obtener el material bibliográfico que necesitaban para sus proyectos. Eso en ellos significó también todo un cambio que al principio estaba... ...y se terminó generando un grupo muy participativo entre ellos, fomentando mucho la comunicación desde el chat para que se intercambiaran links de diferentes contenidos que fueran útiles para todos. Y lo otro que me fue muy importante en este cuatrimestre fue la escucha. Desde ya que siempre la escucha forma parte de todos nosotros a la hora de escuchar lo que nos dicen nuestros estudiantes, la manera en que nosotros también nos comunicamos, pero desde este espacio digital, para mí, generar una escucha activa y que ellos se sientan escuchados, terminó significando también que ellos pudieran realmente expresar cuáles eran sus objetivos con el proyecto. Y ahí me logré percatar que muchas veces en el espacio presencial, los mismos estudiantes, en el apuro, comienzan a expresar las cosas de manera muy rápida y se terminan como autocensurando y no terminan de plasmar las ideas totales de sus proyectos. Y este espacio online terminó significando que se potenciara la escucha, no solo de mi parte, sino del resto de sus compañeros, y entre todos pudimos aprovechar para ayudar a que cada proyecto termine de una manera mucho más integradora que lo que podría haber imaginado. Así que, para concluir, creo que ha sido una experiencia muy desafiante e interesante y creo que hay que potenciar mucho la escucha y la empatía con los estudiantes en estos momentos y brindarles un espacio de seguridad y de tranquilidad donde ellos puedan potenciar lo mejor que tienen para presentarnos. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Milena, por compartir tu experiencia y por compartir tus estrategias y recursos para abordar esta situación. Muchas gracias. Convocamos a Yamila Fortini, que nos va a hablar de la emergencia sanitaria como disparador creativo de nuevas propuestas y maneras de enseñar. Hola, Yamila. Yamila, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos y te vemos. Buenísimo, bienvenida. Cierro mi micrófono. Buenísimo, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por convocarnos a este espacio para la reflexión y para compartir experiencias. Mi nombre, bueno, como vos ya dijiste, es Yamila Fortini. Yo soy diseñadora de instrumentaria. Trabajo hace muchos años en el rubro. Pasé por muchas empresas reconocidas y hoy en día tengo mi estudio junto a mi socia en donde hacemos líneas y colecciones para marcas. Brindamos cursos también y hacemos asesorías respecto de diferentes temas de diseño y de producción. En la actualidad también soy docente en la UP, acá, obviamente, y en la UBA ya hace 17 años. Y bueno, la idea de mi tema del día de hoy es compartir con ustedes un poco una reflexión respecto de esto que estamos viviendo a todos hoy, que es una problemática descomuna a todos, que nos toca a todos, pero que en especial impacta en lo que es la comunidad educativa. Por cómo nos desarrollamos, por cómo es, este confinamiento obligatorio nos atraviesa a todos y cambia totalmente las perspectivas y las maneras de, las condiciones y las maneras que nosotros veníamos manejando hasta el momento. Me remonto para eso a mediados de marzo, allá cuando por el 16-20 de marzo se decretó este confinamiento obligatorio, que fue para todos algo súper inesperado. Si bien todos veíamos que algo estaba pasando, pensamos que realmente iba a pasar esto de que se iba a cerrar absolutamente todo, y mucho menos cuando estábamos a fin del 2019 planificando nuestro 2020, nadie imaginó esto que se venía y que nos impactó a todos, a todos, de todas las maneras, en todas las formas. Así que bueno, esta situación totalmente disruptiva nos plantea a todos, digamos, un cambio de condiciones en el marco también de una profunda incertidumbre y una urgencia, o sea, incertidumbre porque nadie sabía cuándo iba a pasar esto, cuándo se iba a terminar, tampoco sabemos, y urgencia porque necesitábamos volver a nuestras actividades cotidianas, a nuestro quehacer cotidiano de manera urgente e inmediata, y debíamos llevar a cabo las acciones para eso. En lo que es el plano docente, bueno, como todos ya deben saber, la no presencialidad nos planteó como educadores un montón de desafíos, entre ellos la enseñanza total y absolutamente íntegramente mediada por la tecnología. Para los formadores, esta nueva manera, digamos, que sobre todo aquellos que teníamos a la presencialidad como principal, y que teníamos a las herramientas tecnológicas como complementos, como auxiliares, sobre todo para aquellas disciplinas como la mía, que son teórico-prácticas, yo en este momento estoy dando ahora estilo, y en el cuatrimestre pasado que ya terminó prensa, son, o sea, como vitales la presencialidad, o por lo menos hasta ese momento resultaban vitales. Entonces, ¿cómo suplantar esta presencialidad y estas correcciones, este intercambio diario en el aula, este intercambio aúlico, de una manera que sea, digamos, manteniendo justamente la calidad educativa, sin que esto se pierda? También pasa lo mismo, o sea, fue bastante complicado con materias concurridas, yo por ejemplo en la UBA tengo 250 alumnos, entonces migrar toda una clase de tanta cantidad de gente a todo lo que es virtual resulta bastante complejo, ¿sí? Y mantener sobre todo este intercambio educador-alumbre casi intacto. Y plantean muchísimas implicancias tiene esto, ¿sí? Y también plantean millones de interrogantes, entre ellos cosas como, por ejemplo, tan simples como la conectividad. Van a tener todos posibilidad de conectarse, tienen todos acceso a internet, el acceso a la tecnología también, tienen todos posibilidad de acceder a alguna computadora, a una tablet, a un teléfono. ¿Pueden acceder una familia, por ejemplo, numerosa? ¿Pueden acceder todos al mismo tiempo o no? O sea, tenemos que plantear en base a esto nuestras propuestas en cuanto a sincrónicas, sincrónicas, una mezcla entre las dos, ¿sí? ¿Qué plataforma vamos a usar? En el caso de la UP tenemos el Blackboard y el Collaborate, que son dos herramientas maravillosas, pero no es así en todas las instituciones educativas. ¿Cómo va a ser el intercambio con el alumno? En cuanto a planificación académica, nos llevó a rever todas las prácticas que veníamos haciendo hasta el momento, cuáles eran los objetivos, modificar incluso planes de estudios, y lo que no es menor, nuevas maneras de evaluar. ¿Cómo hacemos para evaluar toda esa producción práctica de los alumnos de manera virtual? Sobre todo manteniendo como que antes el foco en lo que es la calidad educativa y la contención del estudiante, que no es menor, que el estudiante se sienta apoyado, se sienta contenido, sienta que tiene todas las armas necesarias para llevar a cabo sus trabajos y sobre todo para adquirir esos conocimientos que nosotros estamos transmitiendo. Bueno, todo esto en un principio, como a todos, seguramente a mí me pareció caótico, me pareció terrible, totalmente una sorpresa muy grande y realmente no sabía cómo manejarlo. Pero con el tiempo, la verdad es que me fui dando cuenta que fue todo lo contrario. Y hablándolo también con colegas, fue un cambio muy enriquecedor en muchos casos. Llevó mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, eternas horas de trabajo, fue un desafío muy grande, de una exigencia muy grande que todavía lo sigue siendo, en algunos casos porque uno todavía sigue seteado con esas herramientas y esas maneras de hacer las cosas desde la presencialidad, pero la verdad es que permitió hacer un salto cuántico, un salto cuántico en cuanto a adaptarse, en cuanto a alinearse con las nuevas tecnologías, por ejemplo. Nos permitió explorar nuevas herramientas, nuevas maneras de enseñar, nuevas prácticas, más y mejores, actualización de contenidos, todo esto que un poco decía Milena, el tema de la bibliografía, que ya no había acceso a la bibliografía física, ni a ir a una biblioteca, ni a ir a comprar un libro, y poder buscar toda esa información en línea, todo ese cambio y esas nuevas maneras de hacer las cosas, nos están brindando herramientas que yo creo que van a quedar de acá para siempre y que nos facilitan muchísimo las cosas también. Entre otras cosas, la optimización del tiempo, esto del no commuting, el no tener que ir a trabajar, o no tener que ir a la facultad, nos da muchísimo tiempo también para nosotros. También el tema de crear nuestro propio espacio de estudio, nuestro propio espacio laboral, es muy importante, en donde sentirnos cómodos, en donde contar con las herramientas necesarias de manera cómoda, y sobre todo, a mí lo que me pasó es algo muy loco, que es que esto borró absolutamente todas las fronteras. Yo en mis cursos que estoy dando particulares, bueno, acá en la UP también tengo chicas de color que se fueron a su país y que están tomando clases desde allá, en lo que son mis clases particulares, tengo gente de Australia y gente de Londres que está participando de los cursos, cosa que en otro momento hubiera sido totalmente impensado. Esto significó entonces también una apertura muy grande. Y en particular, en lo que refiere a lo que son los alumnos, no solo los objetivos, sino los trabajos de los alumnos, la producción de los alumnos, la verdad que para mí fue genial, genial que haya pasado esto, porque fue un disparador para ellos muy grande, un motor creativo espectacular, que fuimos de alguna manera nutriendo juntos, porque en medio de todo esto hay que arreglarse, hay que seguir trabajando, y surgieron ideas súper novedosas, con herramientas y con, digamos, haciendo mano de recursos que eran los que tenían en ese momento. Por ejemplo, en este momento puedo citar un video de una publicidad que fue generado total e íntegramente en Illustrator y firmado desde la Compu, una producción fotográfica que fue en los ambientes comunes... No, Yamila, estamos con el tiempo cumplido, perdón. Ay, sí, sí. Si querés, perdón. Ya cierro, sí. En los ambientes comunes del edificio donde vivía ella, bueno, y un montón de... Una producción, digamos, muy rica, súper rica, que en otro momento no se hubiera podido lograr. Así que, bueno, finalmente nada, esto seguramente cuando se reabra todo esto, el mundo no va a ser el mismo, y lo importante es que todos podamos aprender de esto y obtener, digamos, más herramientas, más recursos para poder transitar lo que viene y adaptarnos de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, Yamila, por darnos esta mirada optimista, ¿no? Porque en realidad estás reconociendo todas las nuevas posibilidades que nos da esta situación, este contexto, y está muy bueno, como decimos siempre, fortalecer este presente, que es lo único que tenemos, ¿no? Así que está muy buena la mirada, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Convocamos a Mariano Iriar, que nos va a hablar de mi placer presente durante la pandemia. Hola, Mariano. Hola, Mariano. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, vos. Bien, estoy. Te vemos, te escuchamos perfecto, así que cierro mi micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuento un minuto y te mando un chat. Sí, sí, obviamente. Igual estoy cronometrando también, así que tranquilo, si me excedo un poquito, avísame. Bueno, más que nada, bueno, también es compartir con los otros docentes estas experiencias, digamos, que fuimos transitando. El tema, digamos, del que yo quiero hablar es, bueno, un poco tiene un eje común entre las cosas que, los temas que están tratando los otros compañeros. Bueno, la adaptabilidad de la comunicación a los diferentes contextos, ¿no? Es en lo que base este debate, esta reflexión, ¿sí? También la situación de cambio de lo presentado virtual, digamos, también nos afecta a todos, ¿no? Consideramos nuestra herramienta. Yo soy, en principio, me presento a una actividad, yo soy creativo publicitario, diseñador, artista plástico también, y trato de nutrir todas estas influencias en los trabajos, ¿no? En las propuestas, ¿sí? O sea que cualquier cosa puede ser un disparador, ¿no? De las materias que los trabajos estoy dando, en las diferentes materias y las actividades, ¿sí? Las materias que estoy dictando actualmente son publicidad 1, publicidad 2, relaciones públicas 3, relaciones públicas 3, que es el... y publicidad 2 se basan en una estrategia de medios, ¿sí? Pero dentro del contexto de una campaña publicitaria, publicidad 1 se basa más en el desarrollo de esa campaña, las distintas etapas son muy parecidas, pero las tienen dificultades o diferentes, ¿no? De foco, ¿sí? Me pareció interesante también estar atento a lo que les pasaba a los chicos, ¿no? A lo que les pasaba con esto, con el cambio de modalidad, con la situación actual, con este contexto. Entonces lo que hicimos fue, lo empezamos a hacer en lo presencial, porque siempre hago como un escaneo de lo que les sucede, de dónde vienen, a dónde van, por qué transitan esta carrera, por qué se inscriben, ¿no? En sus elecciones, digamos, de caminos apuntando a lo profesional, ¿no? Me interesa saber eso y en base a eso, y más, capacidad en cuanto a las herramientas que conocen para trabajar. Y me pareció interesante porque, bueno, uno también, como en este caso, se basa en la exposición casi de una forma individual, ¿no? Es como esto de estar hablando y no ver a nadie, ¿sí? Entonces traté como de romper eso, integrando sus capacidades, ¿no? Para armar distintas actividades grupales, ¿sí? O sea, tenía bastantes situaciones heterogéneas, ¿no? En el grupo. Algunos tenían experiencia en algunas actividades que realizan en comunicación, entonces estoy haciendo un mix en los grupos de, tanto de los que trabajaban en cosas más visuales, como los que trabajan, que tenían una formación un poquito más con otras herramientas. Entonces fuimos complementando esos grupos de acuerdo a los actividades, ¿no? Para que sean grupos potentes en varios aspectos que me interesaban de la comunicación. Y después lo interesante fue el plantear estas campañas, en estas tres materias con diferentes hipótesis. O sea, el trabajo se desarrolla en varias etapas. La etapa 1, la etapa 1, la etapa 4, la otra materia, la etapa 1, la etapa 5, y se van incorporando cosas. Distintos medios, distintos estrategias, distintos gritos, se van incorporando etapas que generan la campaña integral, que tienen distintos focos de acuerdo a la materia. Lo del agregado que me pareció interesante es utilizar las hipótesis de situaciones y contextos, digamos, para resolver las campañas, ¿no? De acuerdo a lo que iba coacheando en cada uno de los grupos, de las marcas que eligieron para trabajar, que también lo decidieron ellos, ¿no? Como un scouting entre algunas campañas, apostando siempre a la lateralidad, en el pensamiento lateral y tratando de cada pequeño detalle, en cada pequeña pieza, en cada pequeña estrategia, buscar lo lateral hasta un punto, digamos, el principio ilimitado, ¿no? Buscando ir hasta el fondo de la idea, trabajando un concepto, después adaptándonos a un presupuesto y a un contexto factible, realizable, ¿no? Estas hipótesis fueron en un contexto normal, planteé la campaña en un contexto de una situación normal, ahora sea lo que sucede actualmente, después en situación de pandemia, si esta pandemia se extiende, ¿sí? Hasta un año, digamos, y después, ¿qué sucedería con estas marcas que tienen que reducir en un grado importante el presupuesto que tienen para aportar a las campañas, ¿no? O sea, hay la flexibilidad, la adaptabilidad, y qué sucede, digamos, como que la forma divertida, ¿no? De tratar de adaptar la comunicación, ¿no? Que ellos disfruten de la creatividad, de adaptarlas, sino que sea un problema, ¿sí? Y lo llevamos a todos los puntos, ¿no? A los trabajos, a cómo se organiza una producción audiovisual, solo con el elemento de una videoconferencia, ¿no? Cómo hacemos distintos roles o crear distintas piezas en las que interactúe esto de lo virtual con la comunicación, ¿no? Que sea un punto fuerte, ¿no? Que sea un punto débil, ¿sí? Es lo adaptable, lo adaptable de la comunicación y lo flexible y dónde focalizar en las situaciones de crisis. Y me pareció interesante cómo se fueron adaptando a estos distintos contextos, ¿sí? Y salieron campañas maravillosas, la última vez no puedo compartir, yo me había preparado como un aspecto biovisual, digamos, de resumen, donde cada uno de los integrantes de los grupos van aportando su expertise para las realizaciones y cómo le pusieron cabeza y creatividad y lateralidad a los distintos presupuestos, ¿no? De la resolución general de acuerdo a estas hipótesis. Y me parece que jugar con eso es un factor importante y entender estas nuevas herramientas como algo potente, algo potente y integrando elementos, digamos, para nutrirlo, ya sea de tecnología o de creatividad en algunos aspectos, ¿no? Y eso me parece que fue lo más destacado por el grado de trabajo y los resultados que han tenido en los trabajos. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, bueno, espero que les haya dado resultados interesantes. Gracias, Mariano. Sí, muy interesante adaptabilidad, interacción, flexibilidad, ¿no? Como síntesis. Así que está muy buena tu reflexión. Y te digo a vos y le digo a todos los docentes, si quieren compartir algo, pongan en el chat escrito los links y los profesores puedan compartirlo después de la comisión, así ya tienen todo el material virtual, si les parece. Yo lo que tenía era como PDFs o videos abiertos, no tenía como para... Pero, bueno, sí, me parece interesante que lo pueda compartir. Me parece muy productivo, digamos, ¿no? Para aportarle imagen a esto que estamos comentando. ¿Sí? Gracias. Bueno, eso ha sido bueno. Gracias. Gracias, Mariano. Convocamos a Celina Marco, que nos va a hablar del arte antiguo y sus formas virtuales. Hola, Celina. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Vas a poner cámara? Sí, sí. A ver, estoy ahí intentando... Ya te digo cuando aparece la imagen. A ver, ahí está, ¿no? Ahora. Perfecto, ahí se ve. Te vemos y te escuchamos. Perfecto, yo cierro mi micrófono. Buenísimo. Bueno, yo no sé de la materia Taller de Reflexión Artística 2. La materia del proyecto Ensayos sobre la imagen y propone un recorrido por diferentes periodos de la historia del arte. En particular el arte antiguo y la edad media. Dos periodos históricos que nos resultan bueno, bastante desgraciados, ¿no? El contenido es un contenido muy específico, muy particular y de hecho también tradicionalmente muy asociado al arte europeo. En el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, un poco que la distancia histórica respecto del presente plantea ya de por sí en cuanto al contenido un desafío para los alumnos. Pero a la hora de virtualizar la materia sucedió todo lo contrario. La verdad que todos los distintos recursos que esta virtualización habitó significaron un nuevo enfoque y una suerte también de nueva aproximación mucho más, bueno, cercana y familiar para los alumnos en cuanto a la tecnología. Producto de esto yo incorporé un nuevo trabajo práctico, además del que, bueno, siempre tienen que hacer para probar la materia, que tiene que ver con las formas de comunicación virtual sobre obras y exposiciones de arte antiguo que los museos e instituciones culturales de todo el mundo realizaron a partir de la pandemia. Lo que sucedió también es que hubo mucho trabajo de investigación en relación a esto porque muchísimos contenidos como todos sabemos empezaron a estar disponibles e incluso en distintas instituciones culturales y galerías empezaron a generar nuevos contenidos y muchos de ellos vinculados al patrimonio antiguo. Y muchas instituciones y museos se han ponido a otras cuestiones de modo que online empezaron a aparecer una mayor cantidad de visitas virtuales hicimos también una exploración en torno a la plataforma Google Arts que actualmente es la plataforma que reúne y pone en línea la mayor cantidad ¿no? de colecciones de museos y de galerías en cuanto a esto analizamos la forma de comunicación que estos museos implementaron para este tipo de arte tanto en redes sociales como Instagram Facebook páginas web qué tipo de interacción ofrecían al público todo esto siempre basado en que yo siempre les comento a mis alumnos que comunicar arte es una de las cuestiones más complejas que existen debido a que bueno llegar al público masivo con manifestaciones tan específicas es complejo y que comunicar arte antiguo es aún más difícil y lo importante que es poder tener estos discursos y este material de referencia para poder estudiar y tomar como ejemplo ejemplos de comunicación y de campañas y de publicidad que puedan servir para los propios proyectos bueno el resultado fue que los alumnos se interesaron por obras de arte que eran bastante inéditas no trajeron a la clase contenido inédito de patrimonio y de objetos artísticos y de información original y permitió poner en contexto actual estas piezas que bueno en algunos casos tienen 30.000 años de antigüedad esto como resultado genera un acercamiento a las obras de arte menos distante teniendo en cuenta que mucho de lo que vemos o tenemos en nuestro imaginario de referencia sobre este tipo de arte está en los principales museos de Europa y de Estados Unidos y Oriente y en las principales capitales del mundo en cuanto a esto también como otra reflexión final surgió la pregunta sobre nuestro patrimonio latinoamericano respecto de las piezas prehispánicas y qué están haciendo y debatir qué están haciendo nuestros museos respecto de ellos para fomentar su conocimiento y generar un discurso de identidad latinoamericana en cuanto a ello y qué se puede mejorar de la comunicación que proponen nuestros museos para que puedan generar mayor atracción e interés en estas piezas y mayor interacción no con el público poder entender el arte antiguo en la circulación que tiene nuestra contemporaneidad fue una nueva manera de ampliar el panorama de lo que entendemos por arte y patrimonio y de sacralizar esta idea de un arte lejano para nosotros bueno esa es un poco mi experiencia que quería compartir que se titula el arte antiguo y sus formas virtuales muchas gracias gracias Selena muy interesante muy interesante la mirada sobre el estudio muy bueno gracias para romper ideas preconcebidas se recontraengancharon la parte así que eso estuvo bueno como que empezaron a proveer ellos información y contenido y se construyó algo a nivel comunitario en la clase claro bueno ahí te dicen algo divina la exposición te dice muchas gracias Elena bueno muchas gracias muy amable gracias Selena gracias gracias convocamos a Andrea Marratzi Andrea nos va a hablar de la escena virtual hola Andrea hola hola ¿cómo estás Carlos? bien ¿vos? bien todo bien ahí estoy compartiendo el video ahí te vemos y te escuchamos perfectamente yo cierro mi micrófono dale muchas gracias bueno en principio súper agradecida de este espacio siempre todos los años es un espacio que me enriquece un montón y me ordena para reflexionar sobre la cursada este cuatrimestre di taller de dirección 2 que es una materia que está dentro de la carrera de licenciatura en dirección teatral del área de espectáculos que trabaja básicamente contenidos que tienen que ver con la escritura y la dramaturgia yo soy licenciada de la UP de dirección teatral y estoy especializada en la UBA en dramaturgia mi concepto para esta exposición trabaja sobre la limitación y la restricción como oportunidad y posibilidad en general en mis talleres de escritura trabajo muy con la limitación como disparador creativo para la escritura la limitación y la restricción funciona como un disparador como un aliado para potenciar la creatividad en el estudiante y entonces frente a este contexto pensé bueno cómo esta restricción en esta nueva modalidad virtual puede aportarme nuevas oportunidades para el taller de escritura algunas de las oportunidades que me trajo esto brevemente explico lo de la limitación en la escritura siempre cuando uno empieza un taller el estudiante se encuentra con ese fantasma de la hoja en blanco ¿no? cómo voy a poder escribir qué voy a poder escribir y siempre la limitación lo que hace es poner normas para abrir el juego ¿sí? hay como unas limitaciones en cuanto a las reglas de la escritura que lo que hace en el estudiante es permitirles abrir el juego siempre cuando uno dice bueno escriban es mucho más mucho más miedo que plantear distintos parámetros porque esas reglas a pesar de que se rompan o no generan ciertas variables y cientos parámetros en la escritura estas limitaciones pueden ser de distintas índoles pueden ser de índole temporal se puede decir bueno en los próximos tres minutos escribimos o de estilo bueno vamos a escribir todo lo que escribamos es con rima y esto posibilita también que el estudiante encuentre él o la estudiante encuentren como su dónde está su estilo y dónde está su placer dentro de la escritura creativa ¿sí? la escritura teatral en cuanto a la cursada la oportunidad que encontré fue cómo se potenció la escucha por sobre la imagen estamos en una era de la imagen entonces con 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 esta cursada lo que planteamos fue que la videollamada sea sin video y escuchar ahora sí la palabra predominaba la acción y se se armaba una especie de radioteatro ¿sí? en donde la entonación tenía su peso la palabra tenía su peso y también los estudiantes podían descubrir sólo con oír cuáles frases quedaban más inverosímiles o cuáles eran más inorgánicas y en ese sentido se revalorizaba mucho la palabra cuando había que usar sinónimos que es algo muy importante para la escritura cuando un texto se escuchaba muy muy técnico y no parecía propio de una conversación real bien todas estas cosas se veían potenciadas al no tener la imagen ¿sí? y no tener de alguna manera al actor leyendo o ellos mismos actuando la escena en otro lado los y las estudiantes de dirección en general vienen de carreras escénicas o de experiencias actorales y están como muy acostumbrados y acostumbradas en otras materias incluso a poner mucho el cuerpo a la presencia y a que todos los elementos del lenguaje teatral estén a disposición a partir del cuerpo esto con la cuarentena obviamente los limitó mucho los y las limitó mucho y encontré en ellos que descubrieron la escritura y la dramaturgia como un paliativo ¿sí? como si pudiese hacer esta esta escritura teatral un medio de expresión frente a otras expresiones que por el momento están como coartadas y por otro lado una herramienta catártica porque escribieron mucho sobre el encierro ¿no? es como que hay temáticas que están un poco mancomunadas por el contexto que estamos viviendo por otro lado me resultó un aliado que me resulta desde que comenzó el proyecto pedagógico el proyecto integrador porque nos da un norte frente a un contexto de incertidumbre o sea sobre un montón de cosas que no sabemos tenemos algo que sabemos que sabemos que funciona y que sabemos que nos va a llevar a un buen puerto en ese sentido se dio muy naturalmente la cursada porque íbamos haciendo paso a paso y en progresión ese proyecto que seguíamos con mucho deseo y con mucha voluntad por otro lado aparece como muy fuertemente lo humano como que yo recordé todo el tiempo esto de aprender enseñando ¿no? como había cierta horizontalidad frente a determinados conflictos esta reciprocidad de apoyo que se generó porque digamos si bien nosotros estábamos como los y las docentes como muy a disposición de los estudiantes también vi o sentí esta idea de los estudiantes como apoyando ¿no? como nosotros frente a nuevos recursos o frente a nuevas herramientas como que se generó un vínculo humano como de mucha reciprocidad en el aprendizaje y por último unas interrogantes o unas reflexiones que me abrieron a partir de este contexto de emergencia sanitaria fueron ¿cómo pensamos un teatro en un mundo como es el que tenemos ahora en donde hay una pausa teatral ¿no? y en una ciudad que es de por sí muy teatral por otro lado ¿cómo afecta esto del encierro en la creación y en el imaginario? ¿cómo afectaba en nuestros en nuestras stories? ¿cómo afectaban nuestros personajes? y algo que me parece muy interesante es ¿cómo escribir para un espectador que todavía no conocemos? porque hay una realidad nosotros estamos escribiendo historias pero aún no sabemos el público o el espectador que va a venir mañana ¿por qué? porque en general uno escribe pensando en un público potencial ya ya cierro en general uno escribe pensando en quién va a ser el que lea pero lo que estamos viviendo en este momento es que no sabemos cuál es el público que va a venir cuando todo esto termine entonces también es interesante pensar eso ¿no? como estamos escribiendo ahora pero no sabemos aún cómo va a ser el espectador que la reciba y que la perciba bueno muchísimas gracias por el espacio y un placer siempre escucharlos y escucharlas gracias Andrea gracias a vos muy interesante tus reflexiones y tus desafíos y hermoso espacio el de escritura ¿no? qué lindo me encanta así que bueno muchas gracias por compartirlo convocamos a Lorena gracias a Lorena Urzelay que nos va a hablar de plataformas digitales nuevos paradigmas de comunicación hola Lorena Lorena ¿te podés comunicar? ahí está ahí está buenísimo ahí te vemos y te escuchamos ok bueno antes de nada muchas gracias hola a todos bueno antes que nada me presento yo soy caracterizadora egresada del Teatro Colón durante desde mis 23 años que trabajo como maquilladora en publicidad y en moda hace unos años que trabajo bastante poco porque me recibí de licenciada en crítica de arte desde el año pasado y mi proyecto es unir de alguna manera mi experiencia en el ámbito de la moda y la publicidad en relación a la formación académica que fui adquiriendo y entender la moda desde el lugar de la comunicación bueno estoy en la materia estilo estilo e imagen uno de producción de moda y bueno la verdad que escuchaba todo lo que lo que iban diciendo cada uno que es súper interesante y desde ya que en lo que me siento muy cerca de lo que cada uno iba diciendo es en este enorme desafío que fue pasar de la modalidad presencial a la modalidad online y a mí lo que más me daba cierto temor es el tema de la distancia ¿no? digamos en lo presencial uno tiene herramientas conocidas para transmitir y que manejamos todos un poco más un poco menos pero digamos que son elementos que uno ya tiene conocidos apropiados entonces no contar con eso era lo que me daba como más más temor y lo que me resultaba más desafío entonces bueno en un principio lo que hice fue invertir el orden de las clases para que se tornen más dinámicas para sortear de alguna manera este tema de la distancia y no empezar como empezaba siempre en las clases presenciales que eran como una parte teórica después ejercitación después tarea entonces invertí ese orden y empezaban ellas mostrando las tareas que habían realizado pautando dudas mostrando cómo habían resuelto determinados problemas y luego yo hacía la parte teórica que trataba de que sea más ágil más dinámica entonces me di cuenta que esa inversión de alguna manera les daba como más protagonismo a ellas y yo por lo menos sentía que sorteaba un poco esto que a mí me daba miedo de la distancia pero bueno como no soy muy amante de la tecnología y lo mío siempre fue más para lo humanístico tampoco terminaba de animarme a usar todos los elementos de la plataforma simplemente invertía el orden de las clases le iba llevando de esa manera pero bueno como siempre el azar hace su su intervención y maneja también nuestras vidas a su antojo empezaron a suceder algunos problemitas técnicos como como fue el caso de Milena cuando habló que no sé si se escuchaba yo escuchaba algunos desperfectos digamos que jugaron a favor digamos y ahora les cuento por qué sucedió que en varias clases digamos producto de la inexperiencia alumnos o problemas de la plataforma las cámaras no funcionaban de varias alumnas en otro momento fue de la mía pero las cámaras no funcionaban entonces bueno yo lo primero que hice fue decir bueno no entramos en pánico sigamos la clase tenemos el habla tenemos el discurso tenemos imágenes tenemos otros aspectos y otros recursos que podemos utilizar y continuamos las clases de pronto la cámara se volvía a aprender de pronto no se aprendía nunca la clase pero ese desperfecto lo que generó fue no sólo una enorme creatividad puesta en juego para para poder comunicarse igual sino que cada una empezó a hacer uso de los recursos que le resultaban más afines o más interesantes por ejemplo había una alumna que usó varias veces videos para mostrar las ideas que tenía en mente y yo me he dado cuenta que eso era como lo mejor que nos podría haber pasado digamos y hice el paralelo con yo durante muchísimos años estudié teatro como un gusto mío y me fui dando cuenta que sin querer yo en las clases uso elementos de la actuación para transmitir porque son elementos que a mí me restan muy potentes entonces hice el paralelo con una técnica de actuación que se llama máscara neutra que lo que hace es digamos como a partir de una máscara que es neutra que no tiene una expresión particular el actor empieza a improvisar y a manejar su cuerpo y sus expresiones y empieza de alguna manera a descubrir aspectos particulares personales que estaban tapados o sin descubrir o poco conocidos entonces hice ese paralelo estas nuevas tecnologías y estos nuevos recursos con esta técnica de cámara de máscara neutra que de alguna manera en vez de ser un obstáculo finalmente descubrió otras formas de comunicarse más personales que a la vez habilitaban otras maneras de comunicarnos y otros tipos de vínculos eso fue lo que a mí me resultó como más interesante que realmente fue producto del azar y lo retomo y me llevo esta experiencia para cuando volvamos a tener clases presenciales que ya que yo siempre intentaba que mis clases tengan aspectos novedosos si poner videos si poner textos distintos y demás pero me parece que estos recursos se pueden ampliar por un lado desde mi lado desde mi lugar de docente y por otro lado se pueden pueden ser tomados también por los alumnos perdón porque lo que más me quedó de la experiencia es no solo son recursos que te pueden ayudar a transmitir no solo eso sino que son recursos que te pueden ayudar a descubrir aspectos propios en la comunicación que probablemente desconocías y que hablan de vos que son muy interesantes en ese sentido por lo particular bueno esa fue mi experiencia lo que lo que quería transmitirles y bueno muchas gracias por el espacio desde ya gracias muy interesante bueno muchas gracias estas estrategias teatrales para lograr un buen aprendizaje y un buen clima de aula la verdad que me encantaron buenísimo me alegro y de educación si si que en realidad no me dedico a algo que tiene que ver específicamente con la teatral sino con la moda pero mi bagaje de actriz se ve que hizo ahí me hizo para eso buenísimo muchas gracias se ve muy interesante no gracias a usted bueno convocamos a gonzalo y lutovich que nos va a hablar de el taller de creación sonora en el mundo virtual hola gonzalo hola carlos que tal hola como estas si le voy a decir perdón lorena si podés apagar tu cámara ah si claro perdón muchas gracias bueno hola gonzalo hola carlos hola a todos y todas ahí a los compañeros bueno gracias por este espacio bueno me presento yo soy gonzalo y lutovich no conozco conozco a carlos porque he tenido ahí la oportunidad de tener alguna reunión con él soy docente ingresante de este cuatrimestre tan particular así que recién comienzo no conozco a ninguno a ninguno y a ninguna de los que se pusieron recién pero bueno ya los voy conociendo me parece ahí muy interesante las visiones así les cuento un poco a qué me estoy dedicando quién soy y bueno y cómo encareste este cuatrimestre particular yo soy bueno como les decía antes gonzalo y lutovich estoy a cargo del taller de creación sonora 1 o sea que estoy estudiando con estudiantes en la universidad de palermo estudiantes ingresantes así que fue particularmente extraño este cuatrimestre para mí soy docente también de la universidad nacional de la matanza donde ahí tengo un rol en una materia que se llama técnicas de grabación 1 y en otra que se llama taller de prácticas de grabación que es en lugar en vez de ser un taller creativo es más con un enfoque técnico así que bueno y en la escuela de música contemporánea y doy una materia que se llama prácticas profesionales donde se abarcan cuestiones técnicas y artísticas sobre la labor musical así que les quería compartir un poco mi experiencia en el cuatrimestre en general en todas estas instituciones en todos estos lugares que enseño y particularmente en esta situación tan específica de la Universidad de Palermo que bueno como les contaba soy docente ingresante recién entro al mundo del UP y tuve que tuve el privilegio y el desafío de de recibir a alumnos que en la mayoría de los casos creo que en todos los alumnos que tuve iniciaron su su carrera universitaria digo por primera vez entraron a la universidad en estas condiciones así que bueno en principio pienso que después de haber transitado este cuatrimestre donde en principio no no teníamos muy en claro qué iba a suceder me acuerdo que tuvimos una reunión la semana anterior a comenzar las clases con con Carlos y él ya nos decía bueno si tienen la oportunidad de tener una primer clase presencial asegúrense lograr un contacto directo con los alumnos tener todos los contactos de ellos y ir creando una estrategia que funcione en la virtualidad finalmente eso ni siquiera tuvimos esta oportunidad de tener esa primer clase presencial y poder conocer a los alumnos y poder recibir en la universidad digamos a a estos nuevos estudiantes así que bueno comenzamos directamente en la virtualidad lo que para mí la que un desafío importante en el sentido de que los alumnos que los estudiantes sientan ese recibimiento esa bienvenida ese formar parte de una institución académica ya desde otro lugar no desde el lugar de la enseñanza que todos hacemos el secundario y eso sino bueno ustedes están ahora empezando a formar parte están ingresando y formando parte de una comunidad académica que tiene como como eje principal la construcción de conocimiento entonces bueno entender ese espacio aula que no existe ahora digamos que es una pantalla entenderlo como un espacio de conocimiento un espacio donde se crea donde donde se estudia donde se analiza así que bueno eso fue como un gran desafío al mismo tiempo al no contar con el espacio que para mí también es fundamental el espacio del pasillo de la universidad ¿no? donde uno aprende un montón en el aula pero también uno aprende mucho en los pasillos de la universidad en la biblioteca en el café cuando se junta con los compañeros cuando tiene una charla con el docente por fuera del espacio aula entonces eso para mí fue también clave intentar hacer un esfuerzo superador en cuanto a generar esa comunidad del grupo ¿no? entonces bueno en principio armé que cada uno realice su presentación esto en todos los cursos de todas las materias que doy realice su presentación personal con sus intereses que nos cuente de dónde viene cuáles son sus expectativas cuáles son sus objetivos y que cada uno pueda ir formando un poco de identidad dentro del grupo porque si no lo que encontraba de esta situación es que todos éramos cuadraditos de una pantalla y un nombre escrito ¿no? entonces bueno intentar suplir esta ausencia del pasillo del café que para mí es importante intentar suplirlo haciendo que se interrelacionen haciendo que se comuniquen que se expresen desde un lado desde un lado más personal sobre todo también teniendo en cuenta en este caso particular de la materia del taller de creación sonora teniendo en cuenta que es un espacio de creación y bueno y donde lo personal va a ser algo clave así que sobre todo puse énfasis en fortalecer esta noción de comunidad de tener muy en cuenta cuáles son las cuestiones personales que atañen a cada uno en qué lugar geográfico se encuentran cuál es su situación que todos estén al tanto de en qué situación está cada uno y sobre todo nosotros que trabajamos con tecnología que grabamos y producimos que hacemos creación sonora a partir de la tecnología integrar las diferentes tecnologías que ellos tenían entonces bueno poder de alguna manera los trabajos prácticos de creación sonora poder moldearlos a medida de las capacidades técnicas que cada alumno poseía así que bueno para mí fue una experiencia completamente gratificante en el sentido de bueno creo que para mí para los alumnos esta situación de crisis en general nos impuso salir adelante y encontrar nuevas estrategias y nuevas formas de paliar este este momento espero volver al aula prontamente pero creo que volveremos cuando volvamos creo que volveremos con un montón más de herramientas a la hora de llevar adelante nuestro trabajo así que bueno gracias a todos por compartir su experiencia espero que en estos siete minutos les haya podido brindar algo de la mía así es Gonzalo muchas gracias muy interesante tu tu experiencia y cómo abordaste tus desafíos y me acuerdo perfectamente de esa reunión la que referiste me acuerdo hasta donde estaba sentado mira así que me acuerdo de las dudas que teníamos ¿te acordás? ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a pasar? era toda una cosa que bueno pero bueno ya todo toma forma aunque sea esto pero es esto esto es lo que tenemos y bueno con esto tenemos que lidiar gracias Gonzalo no gracias a ustedes convocamos a Alejandro Guarrera que nos va a hablar de el docente como autor fundamental en la construcción de actividades emprendedoras hola Alejandro ¿cómo estás? hola Carlos ¿cómo te va? muy bien ¿vos? ah perdón ¿se ve ahí? todavía ¿se escucha bien? la imagen todavía no sale ahí está ahí te vemos te vemos y te escuchamos bueno muchas gracias un saludo a todos mis colegas que realmente tengo veo muchas caras nuevas que no conozco pero espero que pueda muy pronto atravesar este rectángulo 16-9 y estar presente y poder abrazarlos y darles un beso porque realmente hablar frente a la pantalla creo que a todos se nos hace bastante complicado o quizás poco convencional cuando cuando abordé un poquitito el factor del fundamental del docente en la construcción de actividades emprendedoras lo hice en función a la experiencia vivida muchas veces en el aula esto tiene que ver la relación docente-alumno alumno-docente en función de consignas oportunidades que se fueron dando en la construcción de justamente de aquellas preguntas o interrogantes que el alumno se hace habitualmente o la de respuestas hacia los próximos horizontes a explorar o encontrar que tiene que ver justamente con su profesión y tomé nota o hice unos pequeños apartaditos acá que quería compartir con ustedes para no olvidarme nada por lo menos en este confinamiento que espero que termine pronto donde factores como que han llevado que determinadas campañas alumbradas de comunicación o de publicidad mejor dicho tuvieron que en tiempo real generar cambios para adaptarse a esta temática su forma de comunicación con el consumidor dado las circunstancias que todos conocemos y que pasar de aquellos negocios tradicionales a la búsqueda de descubrir formas de comunicación emergentes llegó a también por más que no estuviéramos en su momento en pandemia o viviendo esto a repreguntarse o a preguntar el alumno de cómo adaptarse o cómo sumarse a esos factores de nuevas articulaciones emprendedoras dentro del campo de la comunicación que no tienen que solamente con las que ya conocemos o las tradicionales si ustedes se fijan un poquitito atrás mío van a notar supongo que se nota que tengo las puertas del placar de mi escritorio no es mi estudio de laburo porque estoy confinado en este lugar a no poder transitar por la calle pero son publicidades que vienen y hacen referencia o están presentes que fueron construidas desde 1902 y vemos artículos periodísticos hasta publicidades de diferentes tipos de personas pasaron por nuestros ojos donde vemos que diferentes técnicas fueron sumando y fueron generando comunicación que se desprendieron de las puntas de los dedos de esos famosos creativos que llevaron a cabo esas piezas y que esos cambios que hoy nos invaden por necesidad o por las cosas que estamos viviendo son sumatorias en nuestro campo profesional y que no dejarán de existir las anteriores y las nuevas y las que vendrán para que puedan llevarse adelante y puedan formar parte de un todo lo que tiene que ver con la comunicación o voy a presentarme soy docente de la universidad de palermo desde 1993 mi actividad profesional fuera del campo docente tiene que ver con lo que es comunicaciones integradas y en esto he notado que tanto docentes como universidad por lo menos en el afra que yo dejé en su momento volcado cuando me pidieron que escribiera algo que diera algún tipo de pensamiento en relación a lo que podía llegar a transmitir y compartir con mis colegas lo basé en que tanto el marco de la universidad como el docente tenemos un factor fundamental y somos mentores en el hecho de interactuar en beneficiar al alumno no solo en el campo del aprendizaje sino también en el campo del emprendedor de cómo volcar sus conocimientos o sus objetivos en el campo del emprendedor y cuando hablamos de emprendedor lógicamente esto suma un montón de desafíos desafíos que están dando o se han dado muchas veces por o se dan constantemente por circunstancias que que el emprendedor es aquel que arriesga y es aquel que toma la iniciativa para llevar adelante algo y en el campo de las comunicaciones sabemos perfectamente todos por más que tengamos distintas disciplinas que constantemente nos tenemos que rediseñar y que esto está lógicamente en redes sociales culturales económicos que afectan al mundo entero y valorizo mucho esto y valorizo mucho mi interacción con el alumno porque no solamente se enriquece el alumno con lo que yo pueda aportarles y lo que el alumno espera de nosotros como docentes sino que nos enriquecemos también nosotros por las experiencias por las expectativas y por todo ese badaje que ellos traen desde su lugar del paisaje desde el lugar de la investigación desde el lugar de la curiosidad y de aquello que escapa muchas veces no solamente al docentes sino también al badaje que traen dentro de la iniciativa que lógicamente construyen la familia o los amigos o el entorno donde ellos se mueven entonces somos matrices fundamentales creo yo de poder hacer un aporte valiosísimo en cuanto a no solamente enseñar la materia por la cual hemos sido asignados para hacer sino que tanto alumnos como universidad formamos parte de este campo o de este pilar fundamental de acompañar al alumno en su futuro en los objetivos buscados más allá de la materia que pueda que pueda hacer de eso el resultado de su futuro trabajo de su vida profesional y por sobre todas las cosas de ser muchas veces herederos del que nosotros le pudimos dar quizás esto cuesta mucho quizás muchas veces el entorno la cátedra en su totalidad para poder dar este campo de reflexión con el alumno pero yo realmente lo he aprovechado lo he enriquecido mucho y ha sido un desafío muy fuerte también al tratar de atravesar este rectángulo 16-9 durante este cuatrimestre que es la expresión que escucharon todos mis colegas para poder llegar al alumno a esa persona que desde su casa desde un lugar cómodo donde sea tuvimos que implementar nuevas formas de enseñanza o de poder llegar a ellos para que se les hiciera la materia importante y para que encontrara de nosotros realmente un elemento fundamental dentro del aprendizaje y de la construcción de actividades que tienen que ver con la materia que estamos buscando espero haber sido lo suficientemente claro en relación a lo que quise transmitir si no fue así les pido disculpas pero creo que desde esta actividad tan inspiradora que es no solamente enseñar sino también aprender todos los días de nuestros alumnos es un factor fundamental de la construcción en nosotros mismos bueno muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido suficientemente claro perfecto Ale quedó clarísimo muchas gracias a vos por compartir esto y bueno compartir tus estrategias para como así vos adaptarse y ser visibles para seguir generando este riesgo emprendedor que hay que contagiar en los otros muchas gracias Ale bueno por nada gracias a ustedes bueno convocamos ahora a la última expositora la profesora Silvia Mesa hola Silvia ¿cómo estás? acá estoy bueno ¿cómo andás? bien todo bien la imagen está ¿se escucha tu voz? la imagen todavía no ya te digo ¿cuándo? aún no la vemos sí ahora sí ahora te vemos y te escuchamos bueno bárbaro bueno buenas tardes a todos y la verdad que no sé tantas cosas yo soy así de formación profesional ¿no? como entrando me saca bueno antes de todo me presento como Charly soy Silvia Mesa ya me anunció soy profesora de el programa de capacitación docente en la Universidad de Palermo así que volviendo a lo que decía que tengo varias anotaciones de las experiencias que todas relataron si bien por supuesto voy a hablar de lo que propuse como mecanismencia me quedé con tantas preguntas perdón Silvia estás con con baja señal sí y se te corta me parece que va a ser mejor que apagues la cámara para aprovechar el ancho de banda para que te escuchemos que apague la cámara bien claro a ver si porque tenés muy poca conexión así nos entrecorta a ver si intentamos ahora ahora te escuchamos pero lo que dije hasta ahora lo que dije hasta ahora se se pudo se escuchó entrecortado pero se escuchó muy interpretado bien bueno va sin imagen entonces no lo que decía es que voy a retomar algunas cosas que va a tener que ver por supuesto con el tema que yo quiero en el que me quiero que quiero desarrollar y que tiene que ver más con una mirada didáctica porque como decía soy del programa de capacitación docente es decir que a partir ¿me siguen escuchando? te escuchamos perfectamente si te escuchamos si bien bueno que lo que quiero es aportar un poco desde el didáctico ¿no? a partir de las experiencias de ustedes que por supuesto tenga que ver con el tema que yo quería desarrollar pero que ahora se amplió mucho más amplió en el sentido de me quedé con una frase de Gonzalo cuando habló de los espacios de los espacios ¿no? cómo cambiaron cómo cambian los espacios a partir de esta nueva de esta nueva coyuntura los espacios en la universidad y en este caso es decir cómo cambia la coreografía la de alguna manera ¿no? porque este pasillo es fundamental para nosotros o por lo menos para mi hoy y para todos por supuesto lo que a partir de estas intervenciones me doy cuenta que la importancia es sostener un espacio comunicativo ¿no? que lo fundamental pasa por en cómo establecemos las relaciones entre docentes y alumnos entre nosotros con nuestros estudiantes me parece un punto central y en realidad las intervenciones giraron alrededor de experiencias donde esta preocupación esta inquietud en relación a cómo sostener un espacio comunicativo está bastante saldada una colega que es de Humanidades que no me acuerdo ahora cómo se llama hablaba de este miedo ¿no? de este fantasma de pasar de lo presencial a lo virtual porque yo creo que más que una revolución virtual es una revolución mental ¿no? pero el hecho de poder manejarnos con el tiempo y con el espacio dadas las intervenciones estoy hablando de las intervenciones y que dan cuenta de que hay un manejo del tiempo y del espacio que no son obstáculos que era uno de los miedos uno de los temores que yo pensé que podían existir en este tipo de modalidad otra cosa que tomé fue el tema de la flexibilidad que está presente en todos los profes que hablaron en todas las y los profes que hablaron cosa que me parece fundamental también se habló de la planificación la planificación yo creo que hablando de la programación es un delirio en este momento pensar que se puede dar todo por ejemplo ¿no? es decir cómo hay que elegir temas relevantes desarrollar esos temas relevantes la UP trabaja con un proyecto durante toda la cursada así que eso da cuenta un poco de cómo se puede hacer ¿no? tocando el tema central desarrollar temas colaterales se habló de de la evaluación también es decir que está presente en los profes y las profes todas estas cuestiones que tienen que ver con lo didáctico y me parece maravilloso porque yo me iba a remitir un poco a eso en esta en esta breve en esta breve exposición y noto que no se está tomando a las TIC como la clave del éxito ¿no? sino que se está se transmite por la manera que cada uno de la máscara neutra por ejemplo bueno es como para atraer y mantener sostener como decía en un principio un espacio comunicativo esto de la flexibilidad que para mí es fundamental en este momento no noto tampoco que haya una preocupación sobre una idoneidad sobre las TIC y que se se deje de lado sobre las disciplinas sino que esto está bastante equilibrado ese también es un miedo que yo tenía miedo en el sentido de de que no se puedan manejar que nos encontremos en un escenario que abruptamente nos lleva a lo virtual y que haya cuestiones didácticas que no se puedan manejar ¿no? que por ejemplo el docente se convierte en protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando en realidad estamos compartiendo los espacios con los estudiantes también algo que me preocupaba que es un inquietud tiene que ver con las posibilidades del vínculo que se pueden establecer ¿no? con nuestros estudiantes y cómo lo llevamos a cabo ¿no? porque son intercambios que quizás se vuelven como más abstractos es lo mismo lo que decíamos las palabras son las mismas en un nivel presencial que en un nivel virtual creo que todas estas cosas son cuestiones que se tienen que ir como acomodando pero que insisto a través de las intervenciones lo que notaba era que están presentes como que los tienen en cuenta es decir que estamos estamos caminando estamos en un rumbo que no es tan desconocido yo creo que lo fundamental es desde mi lugar ¿no? y pensando en humanidades pero que esto se puede extender a a todas las disciplinas es formar sujetos que se puedan que puedan imaginar lo que viene ¿no? y alguien habló de imaginar un público nuevo ya no me acuerdo quién expresó esto pero que tenemos que apuntar a esto ¿no? que la formación ahora pasa por incluir esto de que se puede imaginar cuál es el escenario nuevo un minuto bueno la reinvención de la clase la reinvención de la clase tiene que ver con con estas cuestiones ¿no? que que se tengan en cuenta las planificaciones cuáles son los temas relevantes el tema de las evaluaciones que bueno es todo un ensayo que estamos haciendo de alguna manera por más que tenemos algunos parámetros que podemos tomar seguramente alguien dijo también de aprender enseñando y eso también es un concepto fundamental y que en este momento es prioritario ¿no? que uno a medida que va aprendiendo también en esta conjuntura insisto es fundamental ese concepto bueno noto bastante flexibilidad es decir que tenía varias cosas para decir pero que uno es un concepto optimista sobre el escenario real que están en el que están actuando así que bueno no tengo mucho más que decir porque en realidad honestamente cambié bastante lo que iba a exponer a partir de escuchar los autos bueno por mi lado no sé gracias Silvia gracias por tus aportes como dijo Silvia ella es profesora de introducción a la didáctica del programa de capacitación docente que les quiero comentar que a partir de este cuatrimestre va a tomar la modalidad remota o sea que va a estar está disponible se los ofrecemos a todos aprovechen estos momentos que es remoto que están en sus casas y quizás lo puedan hacer son cuatro materias didácticas estrategias de enseñanza tecnología educativa y evaluación ese programa lo coordinamos nosotros yo doy estrategias Silvia como dije da didáctica Karina García da didáctica Matías Panacho evaluación y Natalia Lescano da tecnología educativa si quieren tener más información pueden escribir al mail protagonistas up arroba gmail punto com y Damián les va a responder las inquietudes que tengan y se pueden inscribir también en ese mail así que bueno gracias Silvia por tus aportes sí fue raro no verme pero bueno lo que pasa es que se escuchó con mucha dificultad por eso hubo parte porque tenés muy baja señal bueno muchas gracias bueno llegamos al final de la de las exposiciones vamos a iniciar el cierre por eso convoco a la profesora Fabiola hola Fabi hola hola buenas tardes cómo les va a todos y a todas voy a compartir cámara en un ratito se escucha bien Charlie ahí se escucha medio con ruido no sé qué pasa a ver me pongo auriculares por la duda ahí te vemos sí se me ve bueno sí sí se ve perfecto me pongo auriculares quizás y se escucha mejor dale yo también yo me voy a poner con la cámara así hacemos el cierre entre los dos ahí está me encanta fenómeno hola hola a todos acá por aquí gracias gracias por la invitación otra vez me encantó da gusto no es un placer les digo que da ganas de seguir escuchando es como es un camino de ida esto muy bueno tenemos comisiones de las 10 de mañana hasta las 8 de la noche así que si quieren acompañarnos todos los días así que estamos acá bueno cuando quieras bueno a muchos no los conozco así que fue un placer vincularme desde este lugar con muchos de ustedes que no los he visto así que un placer enorme y bueno un poco sumándome a las palabras de Silvia que también hizo como un mínimo resumen de lo que se fue escuchando a todas palabras que adhiero me impactaron algunos conceptos que se van repitiendo y que inclusive yo coordiné con Carlos el lunes y también se repetían estos conceptos o sea es algo que nos convoca a todos y a todas y nos interpela y nos cruza y es maravilloso eso que nos pase como docentes Sandra inició su charla un poco trabajando el tema de la motivación fundamental para este cuatrimestre nos encontramos en un espacio donde decíamos ¿qué hacemos con todo esto? y realmente es él el concepto que nos atravesó el tema de la motivación y ella lo relacionó o lo involucró con el tema de los recursos ¿no? cómo motivar a partir de los recursos que tenemos me gustó mucho de sus palabras que pensó en el estudiante ¿no? en un momento Sandra dijiste algo como hablaste de las emociones de las experiencias asociadas al momento donde están atravesando estos chicos y estas chicas ¿qué les pasa? ¿no? que tienen más tiempo están más en casa están con la familia cosa que en esas edades uno quiere ir lejos de la familia pero había que estar con la familia entonces bueno las emociones me pareció hermoso que lo traigas acá a nuestro foro Milena después habló de la adaptación a la comunicación con los estudiantes habló de la escucha relacionamos con lo de Sandra el poder escucharlos el saber escucharlos y el aprender a escucharlos en este espacio ¿no? en la virtualidad y genial esa herramienta que sacaste de los colores me parece una cuestión súper creativa ya no me acuerdo bien de qué campo venís pero me parece maravilloso poder entender esos sentimientos seminario de investigación del proyecto de grabación genial bueno y qué lindo eso de pensarlos en colores estos vínculos estos espacios así que lo tomé ahí tomé nota directamente el color te hace pensar en tu producción por supuesto y en cómo está de la automación claro claro en qué lugar estás parado ¿no? así que súper interesante bueno después Yamila continuó con el tema de los desafíos ¿no? esto que también a todos nos convocó este cuatrimestre y tomé con comillas su frase que dice no perder la calidad educativa ¿cuántas veces nos hemos parado frente a este querido Blackboard que ya le tomamos cariño no tenemos otra y pensábamos uy estoy dando calidad esto tiene calidad esto que estoy ¿no? puedo transmitirlo con calidad el otro me está escuchando la otra y bueno estos interrogantes que ella decía es sumamente interesante hablando también la escucha lo que decía Sandra también ella habló de la contención al estudiante me parece que nos nos ayuda mucho ¿no? bueno Mariano habla de la integración habla de complementar esto de los grupos de nutrirlos de integrarlos de preocuparse por esa interacción entre ellos mismos muchos chicos que se han visto dos minutos si se han visto entre las aulas y la mayoría no entonces bueno cómo integrarnos nosotros con ellos y ellos mismos como grupo así que es muy interesante también lo de la integración después bueno de Celina me anoté hay cosas y ya te estoy googleando Celina porque gran parte de mi trabajo de doctorado tiene que ver con los museos así que ya en algún momento te voy a estar molestando me encantó el tema de la virtualidad el tema de acercar a los estudiantes al arte maravilloso maravilloso eso y vos lo dijiste al final de tu ponencia cuánto ellos después demandan de eso uno es como que se los está imponiendo y no te das cuenta que eso después se retroalimenta porque ellos mismos lo buscan así que genial gracias es súper interesante esto bueno André querida mi querida Andréita te doy besos a la distancia habló de la limitación y la restricción y cuando André pone estos dos conceptos a mí me gustó mucho cómo ellos lo como ella los resignifica uno piensa en limitar y restringir y decís ah bueno todo mal no pero ella lo resignifica en algo positivo llevado a la escritura llevado a la creatividad ella bueno súper creativa trabajando esto de la catarsis también y lo humano me parecieron cosas sumamente importantes Lorena toma de nuevo lo de la distancia como desafío vieron que tenemos cruces que a todos nos convocan este aprender de los nuevos recursos y propone el tema de lo teatral y que es maravilloso como para esto de humanizar ¿no? humanizar el espacio virtual a partir de la teatralidad hermoso hermoso ir a lo que uno en algún momento fue para sumarse bueno Gonzalo habla de Gonzalo arrancó su charla que me encantó hablando de es un privilegio y un desafío ¿no? muy interesante hablar del privilegio de estar en este momento teniendo estas circunstancias ¿no? esta coyuntura también esto de la positividad ¿no? cómo replantearnos todo esto desde algo positivo bueno nos tocó vamos para adelante entonces hablar de privilegio está muy bueno pensarlo así Gonzalo celebro eso bueno y él rescata esto de la comunidad de grupo también me me súper gustó el querido Alejandro Ale me encantó tu fondo ¿eh? así que como publicitaria genial eso este bueno esto de la experiencia del aula Ale empezó a hablar de la experiencia del aula porque es muy importante lo que él dice porque a ver hoy tenemos otro estilo de aula Charly el lunes habló algo de esto y me encantó cómo él lo explicó ¿no? cómo resignificar este aula que también sigue siendo un aula de alguna manera y este espacio y Ale habló pero Ale habló de recordar esa experiencia de aula para vivirla hoy porque uno es uno es un docente de aula física entonces bueno cómo integrarlo ahora a este momento habló de la analogía con la publicidad que me encantó y la interacción con el estudiante como un enriquecimiento ¿no? de esta curiosidad que te trae él o ella como desde su juventud también y sus intereses y como uno que hace uno con todo eso ¿no? así que me encantó bueno y Silvia placer cuando terminaste con este también barrido por las palabras de nuestros colegas que ya te pusieron en el chat y aplaudieron tus conceptos que tienen que ver con el cambio de la coreografía me encantó me encantó esa frase preciosa que adhiere al tema de nuevos escenarios y la revolución mental me parecen dos cuestionos hallazgos del encuentro de hoy que también tiene que ver con este sostenimiento de un nuevo espacio comunicativo y demás pero qué interesante el cambio coreográfico claro estamos otro escenario a ver qué hacemos no sé si no somos otros actores también ¿no? porque nos tenemos que repensar en esta cuestión así que bueno salió mucho lo actoral está muy bien gracias Charlie está buenísimo todo esto me encanta gracias gracias a vos me encantó tu cierre muy bueno y yo quiero agradecerles a todos a todas las las profesoras y los profesores que nos acompañaron hoy y bueno hermoso todo lo que aprendemos hay muchas cosas recurrentes muchas cosas nuevas y sí yo hablaba de el aula el aula siempre está el aula el aula como espacio de construcción social eso tenemos que sostenerlo no importa no importa la disposición física que tengamos pero el aula como un y aparte el aula es un espacio de encuentro en el aula se encuentran personas con vocaciones de encuentro con vocaciones de construcción y eso eso es lo fundamental al aula podemos estar abajo de un árbol y es un aula ¿sí? siempre y cuando haya alguien que quiera aprender haya un contenido digamos el aula siempre está y y tenemos que sostenerla y lo que nos sostuvo también es el proyecto ¿no? sin el proyecto no hubiésemos podido hacer esto sin el ciclo de asignatura como dispositivo no hubiésemos podido hacer sin las tecnologías tampoco pero adhiero a lo que dice Silvia que no alcanzan y el dispositivo la herramienta el recurso tecnológico solo no alcanza sin un docente que genere el acontecimiento de la clase si no hay un docente que son ustedes que generan el gran acontecimiento de la clase no hay posibilidades de nada así que eternamente agradecido en nombre de la facultad y y bueno muchas gracias por todo y les mando un abrazo enorme los extraño mucho y seguimos a las 18 empieza otra comisión y estamos de las 10 a las 20 cada dos horas empieza una comisión así que cuando quieran entrar acá estamos gracias Fabi de nuevo gracias profes un gusto un gusto un gusto encontrarnos gracias por todo adiós a todos gracias gracias Charlie abrazo a la distancia abrazo abrazo Gracias.